La siguiente pareja, han estado hablando en este momento de Javi y de Regina, pero toda la mañana han estado ensayando. Elías dicen ha bajado su energía. Se ha estado viendo opacado por la presencia de Erika. Este día tienen una última oportunidad para demostrar en el escenario lo que mejor saben hacer, bailar. Y así, así se han preparado. La siguiente pareja sentenciada son... Erika y Elías. ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Juntos es la tercera sentencia. Mira, cuando yo llegué, tomé la sentencia que él ya venía cargando. Pero le estamos echando todas las ganas posibles, tener una sonrisa en la cara, que es lo que me están pidiendo, así que se los vamos a dar. Ahora ya está así. Ya estoy así, ¿verdad? Todo el tiempo. Te voy a decir que te quiero. También eso nos ha llevado a crecer, por ejemplo, a mejorar ciertos detalles que nos han dicho y seguir trabajando la parte que han estado, dice y dice, de Elías, de subir la energía, de subirse, de subirse, de subirse. No sé qué me da, no sé, me da pánico escénico y ya justo cuando estamos ahí, mi sonrisa se ve muy falsa. Cuando le pido, fuera del aire, que haga unos movimientos, todo el panel de jurados hizo así. O sea, él sabe bailar. No sé si sea la coreografía más difícil, pero si es muy rápida, es muy poco el tiempo que tenemos. Yo opino que sí es la más difícil. Y la complicidad o la rapidez que lleva, pues sí nos está complicando. ¡No, no! ¡No, no! Aquí hay de dos sopas. O de veras nos sale muy bien y nos salvamos, o nos sale bastante mal y no llegamos. Yo creo que nos favorece, te voy a decir, porque es una canción súper movida, es una canción súper alegre. Con este movimiento creo que le puede mostrar al jurado también esa faceta porque no es como lo que hace comúnmente. ¡No, no, no! Oigan, voten por nosotros, por favor. Necesitamos esos días para poder continuar en la competencia, si así lo quieren. Vamos a verlo todo hasta la final. Erika y Elías bailan Aguanilé de Marc Anthony. Aguanilé. Aguanilié. Aguanilé, aguanilé maimai. Aguanilé, aguanilé maimai. Eh, aguanile, 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 may, may Aguanile, aguanile, may, may Eh, kitty el leison, pretty el leison No me metas a mi moña, que yo también me sé eso Aguanile, aguanile, may, may Oye, todo el mundo reza que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, tambores rumacuyi, tambores rumacuya Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a aguanile a rociar a la muchacha ¡Adiós! ¡Qué final! Bueno, yo no soy crítico, pero a mí me impresionó Creo que fue un baile complejo De verdad, todo el tiempo han estado ensayando durante esta mañana Ha sido muy extenuante la coreografía Creo que no los había visto tan cansados como ahora ¿Cómo estás, Erick? Sí, muy cansada, se me secó un poco la boca, perdón Pero, muy poco el tiempo, lo sabes Para ensayar Puede haber cosas, no somos perfectos Pero estábamos con Elías y el compromiso de la energía Espero que lo hayan visto Sí, bueno, yo al menos lo noté como público Y de verdad quiero agradecerte tu compromiso como lo hago con todos mis compañeros Pero yo sé que ha sido duro para ti Las rodillas peladas desde la vez que me tiré ahí al piso Me doy la espalda, ya es la edad, ¿no? Vamos a pasar para adelante para escuchar la crítica Iniciamos con el maestro Charlie D ¿Cómo están, chicos? De repente el inicio me pareció un poco flojo No sé, pareciera como si se estuvieran resbalando ¿Es correcto o estoy equivocado? Con el pie izquierdo me pasó Y con tuve, me queda un poquito grande el zapato No hemos encontrado mi talla ahí Hay que resolverlo, eso es bien importante Porque entonces un factor externo nos está provocando que el baile no salga bien ¿Sabes? Entonces por consecuencia yo veo, digo, ¿por qué baila con esa inseguridad? ¿Por qué no tiene esa fuerza? ¿Por qué me están marcando los pasos? Y entonces deja de ser sobresaliente lo que hago en escena ¿Por qué? Porque un factor externo me está estorbando en la presentación De repente este movimiento del guan guancón no lo vi ¿Sabes? Porque es el torso, el abdomen, la cadera Y se tiene que mover con un rigor y con un sabor que no lo noté Entonces nos sigue faltando ese punch de energía ¿Por qué? No lo sé Ya me haces mejor los brazos y eso lo agradezco ¿Ya se ve más definición? Sí, ahora necesito que explotes esa definición ¿Sabes? La cargada al final me gustó Me parece que lo hicieron con mucha precisión La otra cargada que fue de abajo se me hizo tan atropellado este movimiento Y luego con la cosa esto, la rara que tienes ahí Dije, se me va a caer, se me va a enredar Y entonces hay que cuidar esos detalles Felicidades a los dos Fran Sí, justo yo ahí también pediría que vestuario y coreógrafo se pongan de acuerdo Porque esa cargada no lució nada Porque justo en el momento en el que ella pasa Se ve como que se atora ahí lo que trae ella colgando aquí Entonces eso puede provocar un gran accidente en los bailarines Yo quiero decir algo claramente Ellos acaban de demostrar Quiero que vean a Erika y quiero que vean Elías El tamaño El tamaño que tienen los dos Ellos acaban de demostrar que sí se pueden hacer cargadas Y que sí se pueden hacer cosas Y que no importa el peso y el tamaño Porque es truco del bailarín junto con el coreógrafo Entonces no es pretexto que Ay, no es que pensamos lo mismo No se puede, él no me puede cargar Tal vez una cargada acá arriba Pero ellos acaban de demostrar que se pueden hacer cosas Y cosas que se ven muy bien Ese final estuvo maravilloso de los dos Y lo único que quiero decir para terminar es Yo sigo viendo un poquito dispareja la energía Elías, te me estás quedando todavía un poquito más abajo Para mi gusto y mi percepción junto a Erika Entonces, el principio Necesitamos más movimiento acá arriba Más acá No que se vea como duro, ¿ok? Por favor Muy bien, gracias Fran Gary El principio A mí me gustó el principio incluso Los acentos que hicieron me gustaron mucho Yo te vi mejor Elías, la verdad A mi percepción yo te vi mucho mejor hoy con la energía Hay que seguir trabajando Pero la verdad me gustó mucho Sí fue muy atropellada la primera cargada Yo creo que también tienen que cuidar muchos Esos pequeños detalles que al final son grandes Si la cargada no está muy acomodada O muy bien estructurada Yo hubiese preferido mejor Que hagan un ocho en pareja con unos giros Y lo hubiesen hecho mucho mejor Pero el final Y el final la verdad que espectacular Creo que salvó muchísimo todo lo demás de la coreografía Pero a mí me gustó muchísimo esta presentación Y creo que de las cuatro que he visto Fue lo mejor Rick Es que ahí les va Y es para el resto de los participantes Es una realidad La coreografía en este momento tuvo muchos detalles Y estuvo en el borde de caer por el precipicio Pero también es una realidad Por mucho Es la coreografía con el alto grado de dificultad más grande Su apuesta es mucho Entonces la calificación mínima es alta Entonces para el resto de los participantes A lo mejor no les sale muy bien mi Gary Pero se están rifando mucho más fuerte Y eso yo se los aplado Se los agradezco Y seguramente el público en casa también Totalmente Pues ahí está Así la crítica Milau Vamos allá con las calificaciones Yo lo digo y lo repito Admiro muchísimo a Erika Admiro muchísimo a Erika y a Elías por todo el esfuerzo Recuerden que esta coreografía se la aprendieron ayer en la tarde noche En la mañana estuvieron ensayando Fueron escasas horas, Elías para aprendérsela Sí, bastante muy poco tiempo Una hora de ensayo Pero pues los videos, el esfuerzo, el empeño Pues nos hizo sacarlo lo mejor posible Bueno, vamos a ver qué les dice Qué calificación le da este jurado Charlie D Así son los retos, un 7 Fran Meric 8 Gary Me gustó 8 Ricardo Vamos a darles un 8 Sin duda la pareja con la calificación más alta de este viernes Vamos a ver qué les da también nuestro público Están abiertas, aún están abiertas las votaciones Voten, voten por Erika y por Elías Tienen un 32 Tîn Tienes 2 Tienen un 32 Fui